Esta noche a las 8.7 en el centro por división Tengo una noche de verdaderas sorpresas De vidas reveladoras Y láctimas por sus madres ausentes Increíble, la más honesta fue eliminada Y mañana Justamente en el día en que celebramos el amor Más puro y honesto Llega la semifinal que todos esperan Voce por la más completa, por la más bella Y por la más feliz Porque tú decides quién llegará a la gran final No hay mañana Ni la esperada ser el final de nuestra belleza latina Mañana tiene las madres en Guardia Especial A los 7.6 en el centro Més